Vamos a recibir a nuestro amigo Fernando Guzmán, viene a hacer una denuncia. Nosotros con Beneplácito recibimos a don Fernando Guzmán, con todo y don. Bueno, muchísimas gracias Nicolás, gracias Luis Fernando. Hoy no vamos a hablar ni de matemáticas, ni de constitución. Es de números, tiene que ver con números. Ah, bueno. Tú no puedes dejar los números. Sí, pero hay una cosa que yo tampoco puedo dejar y es el asunto de la defensa de la honestidad en nuestro país. Yo no entiendo cómo es posible que nosotros pretendamos, los dominicanos, que se acabe la corrupción cuando prácticamente todos los estamentos de la sociedad y del Estado están corroídos, están fundamentados en principios de corrupción. Le voy a mencionar algunos, lo tengo aquí en un papelito. Si me permite ponerme los leyes. Póngase los ojos, no se apuren. Sí, sí, sí. Bueno. Voy a empezar, empezaré por los bancos. Los bancos, algunos, tienen una metodología que perjudica a las grandes mayorías y hacen lo que ellos quieran con el dinero del pueblo. Por ejemplo, en diciembre, hace 2 de diciembre, yo recibo mi regalía día 5 y tengo un préstamo con el banco de reservas. El banco de reservas me tiene que cobrar el día 18 y porque vieron dinero mío el día 5, se cobraron el día 6, es decir, utilizaron mi dinero a como ellos les antojó, como les dio su deseo. Hay muchísimas otras fallas de los bancos que no vamos a enumerar aquí. Es decir, cobraron por adelantado la cuota que les correspondía el día 18. Correcto. Yo tenía planes para resolver algunas cosas cercanos al día 5 y no pude hacerlo porque el banco me descuadró todo. Pero las compañías de comunicaciones también estafan a la sociedad. La compañía, por ejemplo, lo voy a decir claramente, esa compañía. Dígalo claro. Claro, claro. Ok. Claro, yo pongo una recarga de 300 pesos a las 3 de la tarde y a las 4 y 45 no tengo un centavo. ¿Y qué pasó ahí? Y lo único que yo hice fue ver una entrevista con la Procuradora General de la República. No hice más nada. Y cuando vine a ver ya no tenía un chévere. Y utilizaste los datos y en datos en menos de una hora, en una hora y media te consumió todo el balance. Sí. ¿Y qué cuesta ver los datos? No, no hay reclamo para nada. ¿Y qué cuesta ver los datos normal? Porque desconozco esa parte. Yo no entiendo, no entiendo. No hay una posibilidad de que yo vaya a ir a un hotel, haga un reclamo. Aquí no hay nadie, no hay lugar donde tú reclamar cuando te engañan desde el Estado. Es lo primero. También vi algo que eso yo no lo voy a decir con absoluta firmeza porque quiero recabar pruebas. Pero el seguro, CENASA, tiene una mafia con algunas clínicas. En algunas clínicas usted va, le hacen lo que sea, lo chequean y lo ponen a firmar un papel. Yo he caído en ese gancho. Ingenuamente, lo ponen a firmar un papel en blanco, que es el papel que va para el seguro. Ahí ellos ponen la cantidad que les dé placer. Hace un par de días yo estaba en cierta clínica y vi que estaban llenándole ese papel a una persona para el seguro. Y me acerqué para ver si de verdad lo estaba llenando vacío. Y no lo estaba llenando vacío. Pero la persona, la secretaria, se cuidaba muy bien de tapar el número para que la persona que estaba firmando no viera cuál era la suma que estaba poniendo. Estoy haciendo una investigación al respecto. Pero lo que me trae aquí realmente son las EDES. O más bien EDENORTE, que es la que funciona aquí en Moca. No sé si esa técnica que están usando aquí la estarán usando a nivel nacional. Supongo que sí. ¿Qué pasa? Que yo creo que soy la única persona en el país que está pagando un acuerdo por cinco cuotas consecutivas en las EDES. ¿Ustedes se imaginan que una persona pase de dos cuotas sin que le corten la energía? Eso no sucede en este país. No sucede. Ahora, ¿por qué yo estoy pagando esas cinco cuotas? Por el hecho de que yo he acostumbrado a no guardar los recibos confiando en que estoy tratando con una entidad estatal que no me va a engañar. Pero me engaña y me engañaron. Me plantaron cinco cuotas desde abril, mayo, junio, julio hasta agosto. Supuestamente yo no pagué ninguno de esos meses. ¿Y no guardaste el recibo de pago? No guardé el recibo de pago y por eso me engañaron. Me engañaron. Pero ¿qué pasa? Que ahora también me cortaron en este mes. En este mes me cortaron la energía eléctrica de una oficinita que tengo en la Antonio de la Maza. Y ellos creían que yo tampoco iba a guardar el recibo. Cuando voy ayer me dicen, no, porque usted no ha pagado septiembre. Y entonces, esa sí yo la tengo y puedo demostrarlo. Yo tengo entendido que estará por ahí. Vamos a ver si hay posibilidad. Se envió a producción, pero no sé si dio tiempo a ponerlo ahí. Bueno, pero yo la tengo aquí mismo en los bolsillos. No sé si hay posibilidad. La de septiembre, que me dijeron ayer que yo no pagué y que por eso fue que me cortaron. Vamos a ver, creo que es esta. Vamos a ver, aquí, por ahí. Es el recibo de pago del mes de septiembre. Ese recibo se captó ahí. Sí, permíteme el recibo, Fernando. Ya lo captamos y ahora voy a la lectura. Dice, ¿qué raro que no dice fecha, Fernando? Sí, está la fecha, está la fecha. Dice que es septiembre, que yo debo. El día 2 de septiembre. Dice el día 2 de septiembre del 20. Ok. Fecha de pago el día 1 de octubre, que corresponde entonces a septiembre. Es lo que dice el recibo. Correcto, correcto. Dice fecha a la hora fue a las 5.27 en la oficina comercial 2340, que es Moca. Guzmán Antonio Fernando, Fernando, Fernando Antonio Guzmán. Perfecto. Correcto. Es el recibo que está aquí. Lo tenemos sellado y todo pago a lo que hace referencia. Siga usted. Entonces, si yo no presento eso, me plantan también que tengo que pagar, tengo que pagar de nuevo. Ahora, no sé qué está pasando, si es que la que cobró no lo marcó en la... No lo marcó allá. O si lo marcó, me están diciendo que no, para que yo vuelva a pagar. Y naturalmente no volveré a pagar porque tengo mi recibo. Volviendo al caso de las 5 facturas, miren lo que dice aquí. Aquí dice, favor pagar esta factura. Se refiere a la factura que le mandan a uno todos los meses. Esa factura dice, favor pagar esta factura antes de la fecha de vencimiento. Evite cargo por mora y reconexión. Recuerde que con una factura vencida, su servicio entra en corte. Caramba, oye, pues yo soy el hombre más dichoso del mundo, que me dejaron 5 facturas. 5 facturas y no me cortaron nunca. Y ahora te dice que con una te van a cortar. No, exactamente. O te cortaron ya. No, me cortaron. Me cortaron con una. Con una que no está vencida porque yo la pagué. O sea, que está paga. Con una que está paga, me dicen que no la he pagado y me han cortado. Entonces, yo definitivamente entiendo que hay una estafa marcada, una estafa evidente, una estafa comprobable en el de Norte, de que están estafando a las personas. La señora Isabel, yo lo anoté por ahí también, no recuerdo el apellido, de la calle Ángel Morales 35, durante la pandemia le llegaron dos recibos del mismo mes. Y he escuchado cientos de personas diciendo que durante la pandemia les repetían y le cobraban facturas dos veces. Y eso yo lo creo porque a mí me lo hicieron. Me están cobrando 5 facturas que yo pagué. Yo pago siempre los días 26 de cada mes. Por lo tanto, esa es mi denuncia. Y yo espero no estar ladrando a la luna y que alguien se dé cuenta de que de Norte está estafando al pueblo dominicano. Igual que lo está haciendo Claro y lo están haciendo otras compañías. Y sobre todo entonces esto tiene que servirnos, la enseñanza tiene que ser, Fernando, a guardar la factura. Guardar la factura. Porque no confíen en el de Norte. Porque de Norte, si usted no guarda la factura, le dicen que usted no pagó y usted tiene que pagar obligado. Aunque usted lo haya pagado. Acceso sin límites.